Amigos diputados, compañeros diputados, que la comunicación existe. Cada uno de los temas que son tratados en la Comisión de Gobierno son bajados precisamente a nuestros diputados. Y con ese mismo respeto, quiero hacer un atento llamado a todos, no solamente a los que ya mencioné, sino a cada uno de nosotros para que la civilidad política se pueda enterar en este recinto. Y yo creo que aquí les tenemos mayormente esa responsabilidad de tratar de que eso se lleve a cabo. Pero debo decir, sin embargo, que si la compañera Silvia manifestaba que esperaba las justificaciones de por qué no se llamó, entre otros, al titular del día, es porque no la hubo. Y si el compañero Gilberto vino aquí y leyó el dictamen y no mencionó las justificaciones, es porque sencillamente no las hubo. Compañeros diputados del Partido Reuncionario Institucional y Verde y demás diputados, a preguntas presas, resuscrito al presidente precisamente de la Comisión de Gobierno del por qué no acudía a el dictular del día. Y otros funcionarios, la respuesta fue, consideramos que con esto es suficiente. Razón por la cual no hubo esa explicación ni los argumentos necesarios, ni suficientes, ni mucho menos convincentes, para poder decir y poder justificar el por qué no iban a venir más funcionarios aquí. Aclaro las dudas que se tengan estos diputados y sobre todo la ciudadanía en general. Con el revido respeto, y saben que a mí así me gusta proceder, eso es cuanto quería manifestar. Muchas gracias. Muchas gracias.